La Rayuna Dicen que sucedió hace muchos años en una ciudad llamada España en Europa Donde una señora llamada Doña Selina era una señora muy elegante Y le encantaba la belleza Era una señora enamoradora Siempre salía fuera a las casas del pueblo a enamorar a los hombres españoles Y nació el 3 de octubre de 1903 Y Doña Selina nació el 3 de octubre de 1830 Entonces esta señora era muy hermosa Y ella se hacía la belleza sola Ella le encantaba la belleza Doña Selina siempre salía a la calle a enamorar a los hombres Y Doña Selina enamoraba a los hombres maquillándose Y poniéndose Y se ponía areta Se ponía collares Y maneras Se le encantaba la belleza Y se maquillaba Se ponía vestidos largos Tacones Se ponía chaquetas largas Le encantaban las cosas hermosas Pero nadie confiaba en ella Pero un día que ella Iba a ir donde un señor llamado Don Juan Lara Que era un señor Ella fue de Juan Lara Y ella fue hermosa Juan Lara al ver Juan Lara al ver Juan Lara Juan Lara al ver A Doña Selina le dijo Hola estas hermosa belleza Uy claro Juan Lara los casamos Entonces dijo Juan Lara Sigo Si Doña Selina Entonces Juan Lara y Selina se casaron Y la boda fue elegantemente Elegantemente hermosa Las decoraciones de la boda Y Y Y Y Y Y Y Y la rayona Y La Y la boda fue hermosa 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 Pero Pero a la Pero a Selina le dio un arrebato Que Selina Cogió Un 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 rayón que temía En su En su bolsillo Y Empezó a rayar Toda la Empezó a rayar las paredes De su boda Entonces ella Empezó a rayar Entonces desde ese día La llamaron La rayona La rayona Fue una mujer Muy elegante Que Le encantaba rayar Cosas Cosas Muy Y le decían La rayona Rayaba 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 Y Hacía cosas Y rayaba Todo en la casa Cuando Cuando Juan Lara Cuando las Cuando la ceremonia De Cuando la ceremonia Por la iglesia Y la fiesta De De la boda De Selina Y Juan Lara Juan Lara Se acabó Juan Selina Doña Selina Llegó a Juan Lara Donde A su casa Juan Lara al ver la casa De la rayona Juan Lara al ver la casa De ese Juan Lara al ver la casa De doña Cecilia Su esposa Entonces Juan Lara Corrió Rayona No me encanta tu casa Entonces Juan Lara Salló corriendo Y al Y se fue Doña Cecilia Doña Selina Se puso muy triste Pero Pero Dijo Juan Lara Venga Doña Cecilia Doña Selina Lo que pasó Con Juan Lara Entonces doña Selina Le dio mucha tristeza Que Que Doña Selina Se quitó la vida Con un cuchillo Cecilia Doña Selina Lo que acaba De pasar Que Juan Lara Vio la casa De Que Juan Lara Vio la casa De Que Juan Lara Vio la casa Juan Lara Vio la casa De Juan Lara Vio la casa De su esposa Juan Lara Vio la casa De su esposa Doña Selina Juan Lara Vio la casa Que estatua rayada Se fue Y abandonó A su esposa Celina Selina Lo que acababa De hacerle Juan Lara Selina Le dio mucha tristeza Y una rabia Y empezó a chillar Y Y Y Por la rabia Y tristeza Y por la rabia Y por la fuerte tristeza Y rabia Que le dio A doña Selina Doña Selina Se fue Se fue a la cocina Doña Selina Fue a su cocina Cogió un cuchillo Y doña Selina Se empezó a raspar A rayar Con el cuchillo A rayar A rayar A rayar Y Empezó a rayar Pero con el último rayo Que se dio Pero con el último rayo Pero con el último rayo Pero con el último rayo Que se dio Selina Se mató Se raspo Tendero Y cayó al piso Desmayada Doña Selina Al morir Juan de Dios Pero Dios le dijo Tú no mereces Entrar al cielo Tú te vas Para